¡Suscríbete al canal! El restaurante La Boca ha elaborado para celebrar San Valentín un menú postre incluido que tiene como musa la gastronomía turca. ¡Acompáñanos a degustarlo! Además les acercamos todos los detalles acerca del concurso Garnachas del Mundo que ha tenido lugar en Perpiñán. Un certamen en el que participaron más de 80 villanos de Aragón. Y en nuestro plato nos visita Guillermo Cruz, quien fue ganador esta semana con el premio al mejor sumiller del año. Con el hablaremos de su trayectoria y de la actualidad del sector. Una buena pincelada a todo lo que tenga que ver con la gastronomía. Aquí con José Luis de la Tania. ¿Qué tal José Luis? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿qué tal te he ido por Francia por Perpiñán? Oye, fantástico. Un concurso de Garnachas Mundiales. Fantástico. Has probado muchísimas y todas hemos brillado, la verdad que sí. Y además os habéis traído el concurso para el 2016 a Campo de Borja. Efectivamente, el año que viene en Perú-El Plata. ¡Qué bueno! Bueno, esta semana ¿qué cosas tenemos? Pues mira, ya tenemos una ruta de tapas de carnaval aquí en Zaragoza todo el fin de semana. Están riquísimas esas tapas. ¡Qué bueno! Está todo lleno de trufa. La ciudad, la región, huele a trufa negra. Tenemos en Graus el mercado semanal. De la trufa. De la trufa con el restaurante... Delgado de Bebenabarre. De Bebenabarre. Muy bien. En Teruel hay una jornada de las económicas también de trufa hasta el día 1 de marzo. Ah, perfectamente. Bueno, aquí estamos en San Valentín. Con lo cual nos vamos a ver los mejores de San Valentín. ¿No me digas? Sí. Ah, bueno. Con el restaurante La Boca. Muy bien. Lo vemos, ¿ok? Venga. Vámonos con el restaurante La Boca a ver qué pasa con San Valentín. Para este sábado son muchas las parejas que buscan celebrar San Valentín de una manera especial. El restaurante La Boca tiene una propuesta cuanto menos llamativa. Un menú que rinde homenaje a la gastronomía turca. Tenemos un menú completo que consta de cuatro platos en donde el entrante, el aperitivo, es un falafel, es un plato vegetariano hecho a base de harina de lentejas con una salsa de yogur. Luego tenemos una ensalada de trigo bulgur. Pasamos a un plato principal que es un cordero hecho a baja temperatura envuelto con una masa que se llama kataifi, que es típica de Turquía. Y después terminamos con un postre que es el baklava, que es el emblema de los postres turcos. El baklava es un dulce que se realiza habitualmente en este país para grandes celebraciones. En esta versión mini del tradicional postre se puede saborear una fusión de miel, frutos secos y azúcar sin que resulte excesivo para el paladar. Hay miles de baklava. Es como la paella o el asado. Cada madre lo hace de manera diferente. Pero básicamente es una masa que queda muy crujiente al horno, que es una especie de hojal de trigo, pero en vez de venir todas las hojas juntas, se colocan por separado, se juntan con un poco de mantequilla para que se separen y quedan mucho más crujientes que un hojal de trigo normal. Luego en el relleno está relleno con mucha miel, mucha azúcar y muchos frutos rojos, frutos secos. La diferencia es que nosotros le hemos quitado mucho de esos frutos secos y mucha azúcar para que guste un poco más aquí y lo hemos adaptado un poco. Algo que no puede faltar en esta festividad es el factor sorpresa. Nosotros estamos trabajando con unas gominolas y un par de cosas para hacer, pero hasta el día no lo sabremos. Lo dejamos en expectativa. Vamos a ver ahora nuestra habitual guía de restaurantes. Vamos a empezar en Casa Pascualillo. Juan, ¿sabes dónde está? En el tubo, una de las zonas más clásicas y más rumbosas de Zaragoza. Y luego nos vamos a los cabezudos, que está cerca, pero... Al otro lado, pero también en una zona con mucho trascistito y con muy buena acaricidad. Y después nos acabaremos en Puerto Venecia, allá con la torreta. Efectivamente, un local también que tiene mucho ojo en estos movimientos. Vamos a verlo. El buen hacer de varias generaciones ha ido forjando uno de los referentes de la hostelería de la ciudad de Zaragoza. Y desde el tubo en particular, Casa Pascualillo abrió sus puertas en 1939. Actualmente, Guillermo Vela regenta esta casa de comidas. En el año 2001, decidimos aprender una obra importante. Tanto mi mujer y yo, que era renovar la casa, la casa consistió y integrarla por completa. Y... Y en el año 2002, en octubre del 2002, pues ya... Aquí hemos ordenado las puertas al público. ¿Qué ha sucedido con esto? Que el público... Afortunadamente, reaccionó positivamente. Volvió a empezar a abrir el tubo. Y... 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 Nosotros... Tuve un montón de los dos hoteles que pueden haber importantes. Y entonces... Han venido a surgir... Eh... Nuevos hosteleros. Nuevos negocios. Nuevos negocios. A los que había antiguos. Y... O sea... Otra vez... Creo que era toda la vida. Una zona de ocio. De... De... De comer. De... 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 De comer. Unosget wasp... Y... Estaba... Elosget... Tod alumnos! La elaboración de platos tradicionales... Pero también... El dato personalizado y único... Que brindan a sus clientes... Han permitido... Que este restaurante... Celebre... Su... 75 aniversario. Como todos los aniversarios... de alegría, ¿no? 75 años dando de comer y de beber a muchas generaciones de Zaragoza algo que han pasado aquí pues igual que yo, han pasado mi abuelo han pasado abuelos y bisabuelos de gente que sigue viniendo por aquí pues de alegría le hicimos una fiesta importante y acudieron todo tipo de amigos y de gente y de clientes y estamos muy contentos de celebrar espero celebrar otro universitario por lo tanto degustar ricas tapas saborear productos de la región y disfrutar de una seleccionada bodega convierten a Casa Pascual y yo en el escenario ideal donde celebrar eventos familiares y de empresa Tantos años de trabajo les ha valido además un reconocimiento por parte de la academia con esa de gastronomía mención que da cuenta de su empeño y dedicación en la cocina El restaurante Los Cabezudos situado en la Zaragoza en la calle de Antonio Agustín 1214 ofrece a sus clientes desde hace 30 años los mejores productos y materiales primas disponibles en el mercado es el primero de los cuatro establecimientos que componen el grupo Los Cabezudos En su particular característica barba acuario sirve una gran selección de tapas y de mariscos que pueden contemplarse a través de las cristaleras de sus peceras todas estas delicias acompañadas siempre de infinitas marcas de vino y de champán cada año los cabezudos se le elabora una extensa carta de los mejores cantores nacionales e internacionales este servicio gastronómico se brinda durante los 7 días de la semana a partir de las 12 y media y hasta media noche además el restaurante cuenta con 8 espacios para la realización de todo tipo de eventos equipados con las últimas tecnologías a lo que se suma a las propuestas propias como jornadas gastronómicas ciclos de catas y maridajes y los gourmet days actividades que podremos conocer a través de su página web loscabezudos punto es sus ricas materias primas la excelencia en los fogones y el cuidadoso trato al cliente por parte de su personal convierte a los cabezudos en uno de los restaurantes de referencia de toda de la capital aragonesa ya ya son cinco los años que el restaurante la torreta ubicado en la plaza de las máscaras del centro comercial puerto venecia y va haciendo las delicias de los paladares más exigentes todo ello gracias a su elaborada cocina casera su excelente trato con el cliente y la gran variedad de manjares que incluye su carta tenemos un menú diario todo casero cocina casera 100% elaborado diariamente en el cuadro incluyen siete primeros siete segundos con 12 14 postres por 10 90 diario y 20 el sábado o subimos un poquito el menú por ejemplo o subimos un poquito subimos a 13 20 20 además de un elaborado y cuidado menú del día la torreta también cuenta con una amplia variedad de especialidades tanto en platos combinados como en bocadillos y hamburguesas una gran variedad de bocadillos todos hechos con el parro recién al lineado y una gama bastante amplia de platos combinados todos elaborados hasta el momento como producto de primer caridad tanto las carnes como los pescados después también pues tenemos una gama de hamburguesas también una selección de carne muy buena un total de 15 trabajadores forman la plantilla de un restaurante que gracias a su buen hacer y su profesionalidad y se ha convertido en una referencia culinaria para los amantes de la buena gastronomía la verdad es que le podemos tanto cariño a todo que yo diría que todo es especial ¿no? pero no a no no but ese concurso mundial de Garnachas. Señor, vamos a ver cómo se desarrolló el concurso, las mayallas que nos hemos traído para algo y más cosas. Bueno, pues venga, con nuestro día especial Antonio Pilla, José Luis Oranilla, todo lo que pasó en el concurso de Garnachas. Gracias. En el sur de Francia, donde se celebra el concurso de Garnachas del Mundo, participan un total de 500 vinos, entre ellos 80 aragoneses. Vamos a ver qué tal les ha ido. A Perpiñán viajaron más de 80 vinos de Garnacha de Aragón para competir con casi 500 referencias procedentes de todo el mundo. Al final, el balance fue de 9 medallas de oro, 14 de plata y 4 de bronce. Una cosecha de premios muy similar a la del año pasado. Hay que destacar una vez más los buenos resultados obtenidos por la denominación de origen Calatayud, con 6 medallas de oro, 8 de plata y una de bronce. De hecho, se desprende que en las bodegas de la comarca bilbiritana se hacen buenos vinos de Garnacha que además gustan a todos los paladares. Hay que resaltar también que en Perpiñán se decidió que el concurso Garnachas del Mundo se celebre el año que viene en Campo de Borja. El Consejo Regulador de esta zona ya está preparando el certamen que tendrá lugar en el Monasterio de Beruelta. Esto va a permitir que Aragón reafirme su liderazgo mundial en la producción de vinos de Garnacha de Calidad. Como bien conocen cada vez más los aficionados a la gastronomía. Continuamos con nuestra raíz de la restaurante. Nos mandamos otra vez al tubo, Juan, ¿tacabes a dónde eres? Pues hombre, supongo que a la Pilara. La Pilara aquí es un sitio donde te dan unos vinos y unas tapas que te pasan aquí y unas burbujas magníficas. Sí señor, venga. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! En el corazón del tubo, concretamente en la calle 4 de Agosto, se encuentra en el bar La Pilara, un establecimiento donde el buen trato y la cercanía con el cliente se combinan con una excelente variedad de tapas y platos donde comer y pasar un rato agradable. Este, por ejemplo, podría ser un buen menú. Bueno, pues nada, tenemos morcilla con huevo de codorniz, el poa, una cerveza y un garbazo. Pero no solo a comer, se puede ir a la Pilara. Desayunos por la mañana a partir de las 9 y copas hasta las 4 de la madrugada. Los fines de semana son otros de los atractivos de este centro, nuestro establecimiento. Por la mañana tenemos mucho café y mucho clava, porque tiene mucha gente de desayunar. Y luego, lo convertimos en el plan de copas otra vez, cuando hablábamos de las comidas. Y luego otra vez en el plan de trapeño. En plan de trapeño. Y luego otra vez y las reacciones. Y luego ya, cuando acaba la cena, lo volvemos en plan clarito hasta las 4 de la mañana. Además, la Pilara dispone de una amplia carta de vinos y cabas. Los hay de varias zonas de Trabón, además de Rioja, recupera del duero o Rías Bajars. Una barra llena de colorido que invita a entrar al cliente y que si continúa su éxito, se verán obligados a ampliar un negocio que va viento en poca. Nuestro invitado especial de esta semana se llama Guillermo Cruz y es sumiller. Sin ninguna duda, uno de los mejores sumilleres que ha tenido a Trabón y que está, además, en pleno auge. Así que, José Luis, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarlo. felicitarle porque, aparte de ser el mejor sumiller de España, acabas de recibir esta semana otro premio, ¿no? ¿Cuál? Pues al, bueno, al mejor sumiller del año y es un premio que otorga mercados del vino y la distribución. Y te han dado esta figura que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, al final, pues nada, te dan la obra de arte y luego el reconocimiento y la alegría, ¿no? Que te aporta esto y las ganas de continuar. Y además, que creo que te competías con sumilleres muy cualificados, ¿no? ¿No se hace? Mucho. Mucho. Por ejemplo, ¿no? Pues serán los tres nominados y esto está Joseph Roca del Seller de Cana Roca, César Conabas de Mombinic y yo. A ver, Juan, caramba, estamos en primera división, ¿eh? Bueno, Guilherme, cuéntanos cuántas cosas estás haciendo ahora mismo porque además de estar de sumillero en uno de los mejores estadounidenses del mundo, como es Mugarit, señor Luis Adolid, nos comentabas que estás, acabé, preguntanos, estás en muchos sitios, ¿qué estás haciendo ahora? problema. Ahora estoy terminando en Inglaterra el diploma, el diploma en WCity, en el One and Spirit Education Trust, que es el nivel anterior, el Master del One. Ya terminando, si todo va bien en junio, ya se acaba y ya podré continuar y luego a la vez que estoy haciendo el Master Sommelier, porque es una titulación muy interesante porque combina el Master of One va más sorprendentos hacia el mercado del vino y el vino en general y sin embargo el Master Sommelier va muy enfocado todo el servicio y esto es bonito, ¿no? No puedo perder eso. Entonces ya llevo dos niveles hechos y si todo va bien también este año yo haré el tercero y en 2016 empiezo a sacar el nivel Master Sommelier. ¿Estás esperando? ¿Qué horror ya? Y esto lo estoy haciendo en, bueno, en Atenas y este año yo iré a Austria porque tiene un par de países así que hay que lanzarse al alquiler primero sale. Sin olvidar el trabajo que haces en Muglariz ¿qué es? Ten que cuéntanos. Sí, luego aparte el restaurante ¿no? Esto aparte pues nada, ahí en el restaurante somos tres sumilleres más un par de personas que nos ayudan seríamos como cinco personas dedicadas al vino entonces entonces pues entre nosotros los tres confeccionamos la carta de vinos cambiamos buscamos en esta búsqueda exhaustiva de cosas especiales ya sean productos pequeños cosas especiales proyectos con mucha alma bienes que tengan mucha identidad sube un poco que ese es el trabajo que hacemos durante el cierre por lo que cerramos desde de diciembre hasta abril y luego a partir de abril pues ya la temporada y bueno pues ya sabéis hacer maravillajes hablar con la gente recomendar vinos y sobre todo compartir compartir nuestra pasión que sería el mundo del vino estamos muy orgullosos de verdad José Luis de esta generación de de sus millones porque en pocos años y además uno detrás de otro Raúl Igual mejor subimilio de España a condenación Pilar Cabelo amigos vuestros todos también de Zaragoza y luego tú decir que 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 está ocurriendo con la sumillería en Zaragoza cual fue el germen que ocurre no es casualidad obviamente bueno yo creo que es algo muy bonito porque Aragón siempre ha sido una tierra de grandes vinos y yo creo que ahora en estos últimos años ha habido un punto de inflexión de ese impetu del conocimiento porque a fin de cuentas el mundo del vino y de la suministía en general es como un desierto que por muchas muchas veces que lo recorras jamás lo conocerás entero y esto es muy bonito ¿no? yo creo que esas ganas de saber el irnos fuera o sea no tener miedo a irnos a otros países a formarnos y reconocer que realmente hay que tener la mente mucho más abierta a la formación ¿no? y si hay que irse a Atenas a hacerse un curso pues vamos a Atenas entonces yo creo que esto ha sido uno de los puntos ¿no? el punto de la formación y el punto de las ganas de saber y traer estas cosas para Aragón ¿no? esto es muy bueno porque a fin de cuentas estos premios son para Aragón más que más que un premio personal pero antecedente quizás a lo que se refiere Juan es la traducción a aquellos usos que hacía y donde surgieron tus maestros también en esta esta trayectoria por ejemplo Pepe Puyuelo ¿no? Sí hombre ha sido pues sobre todo Pepe Puyuelo y Jesús y Jesús las solanas que han sido las personas que me han me ha ido aparte de Raúl igual que con Raúl ha sido el que me aguanta un montón de días ahí y bueno perdiendo e invirtiendo todos días ¿no? que es igual la persona que me ha ido fue Raúl desde luego y por supuesto pues los grandes de aquí de Aragón ¿no? son Pepe Pepe Puyuelo y Jesús y Jesús y Jesús que siempre han estado ahí todo lo que he necesitado ayudándome apoyándome y estando con mi ojo esto es importante ahora a por el premio del mejor sumidor del Cava de España que se realiza esta semana que viene sí como lo llevas pues voy con muchas ganas y y y y y y bueno estudio bastante no me vaya a engañar y entonces pues bueno a ver a ver lo bueno que como son pruebas de servicio que es un poco lo que lo que hacemos todos los días pues por ahí me siento un poco más más tranquilo y más calmado y luego el Cava es un mundo que me ha apasionado entonces creo que por ahí pues a ver se hace en Barcelona la semana que viene y son mesas de días que me parece y cuantos cabos has tenido que probar previamente como cuantos muchos 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 porque yo creo que te pueden preguntar aparte preguntarte cualquier cosa tienes que tener un conocimiento de catálogo tremendo porque yo entiendo que habrá que hacer maridajes y claro tendrás que conocer productores uvas tiempos de crianza a todo para poder hacer un servicio real que yo creo que es muy bonito ¿Tendrás que competir también en el campeón de todo el mundo o pues a ver este año este año a final de año se decide cuál de los tres mejores sumilleras de los tres últimos años será Pilar la persona que gana este 2015 y yo pues competiríamos los tres y el mejor de los tres y el campeonato del mundo si quieres todo ya hemos empezado preparar la pregunta es en fin llega hasta donde quieras pero alguna preferencia especial de Aragón fíjate que no te digo el vino no digo alguna preferencia especial alguna zona alguna sí me encanta que me me hagas esta pregunta porque creo que se está potenciando mucho en Aragón en los últimos años las variedades autocortunadas ¿no? otra vez volviendo al tema de la identidad creo que si una tierra quiere y necesita identidad tiene que partir por la base de sus barbaridades autocultadas porque es algo nuestro es algo histórico es algo que siempre hemos tenido aquí y hemos sido valientes sin potenciar lo nuestro pero no y esto es fantástico entonces pues bueno hablando de ti entonces por supuesto que me declaro agarranachista y hablando de blancos me está gustando mucho el trabajo de recuperación que se está haciendo con la agarranacha blanca que es una variedad muy nuestra y con el cañón que creo que son uvas que tienen muchísimo potencial que están todavía por los uvas que lo que ha cañón que ha ido como contado si es muy bueno hacer este trabajo de sacar más jugo a estas uvas para poder hacer grandes vinos y yo creo que lo mejor de todo es que nos queda mucho trabajo por hacer así que esto es tremendo ¿no? bueno y con gente como tú que vaya defendiendo todos por todo el mundo ah por supuesto desde luego sin 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 duda guillermo cruz que estás en tu casa no dejes de tener los informados estamos muy orgullosos y muy satisfechos de vuestro trabajo gracias y será hasta que tú quieras hasta siempre hasta siempre muchas gracias muchas gracias gracias a vosotros bueno pues nos vamos muy contentos de haber tenido a a nuestro mejor sumiller del mundo aquí con nosotros en el evento con mucho gusto ya sabéis nos lo dejéis de vernos los jueves hacia las diez y media de la noche hasta siempre amigos chau Gracias por ver el video.